Bueno, ha sido un partido, yo no creo que de hacer la lectura hay que analizar muchas más cosas. Por ejemplo, que había dos rivales que les pesa estas finales por sentirse abajo y que los puntos de estas alturas son tremendamente importantes, excepto a balón parado, donde ellos han tenido sus opciones. Creo que el equipo ha buscado la victoria, no con mucha llegada, no ha sido un partido bueno. Nosotros buscábamos ganar, ellos se sentían cómodos con el empate y las tres intervenciones que ha tenido Toño, pues yo creo que han sido decisivas. Eso nos quiere decir que hubiésemos, que ha sido claramente un partido donde deberíamos haber ganado, pero sí que hemos buscado la victoria, pero pesa, pesa mucho la responsabilidad a estas alturas y quizás hay jugadores que no se han visto en esta y menos en primera división, donde les cuesta ver claramente en qué situación estamos. Pues, sinceramente, que yo creo que hoy con Apoño en el campo hubiésemos ganado el partido, pero no porque Movilla o José Mari no hayan estado acertados, ellos han hecho su labor, pero nos ha faltado un poco la transición de la defensa-ataque, que no haya sido tan directa. Pero bueno, es lo que venimos sufriendo, un día sí, un día no y otro sí. Y como dicen en mi tierra, del medio también. Creo que el partido ha sido trabado, con mucha duda y muchos miedos, y ante eso no se puede hacer mucho, simplemente sacar de experiencia los que más la tengan y sacar de arrojos los que más lo tengan. Pero la actitud del equipo me ha gustado, simplemente nos ha faltado más tranquilidad con el balón. Pues claro que tenemos que estar preparados, el calendario no se elige, se disputa y es el que viene. Todos nuestros rivales tienen que pasar por lo mismo que nosotros. Todo lo que saquemos a partir de ahora, de los rivales que tenemos, van a ser puntos decisivos para nuestro objetivo de la salvación. Sí, bueno, yo creo que no me ha escuchado la reflexión que he hecho antes, te la contesto igual. He echado mucho de menos a Poño, que ese sí es capaz de cogerla y jugarla, pero tenemos una plantilla limitada. Centrocampista organizado no es Movilla, ni Babobi, Babobi es extremo-derecha. Centrocampista organizado es a Poño, o Romarín, y ninguno de los dos está.